Préstame muchísima atención porque lo que te voy a decir puede cambiar a mejor tu vida amorosa así, en el acto. Y es de los pocos consejitos, tú ya sabes que yo no soy de dar consejitos unisex, pero esta estrategia concretamente es igual de válida en el caso de los hombres que de las mujeres. Y especialmente relevante para muchos de vosotros, caicenecas, que os estéis esforzando y precisamente porque estáis aplicándoos y estáis poniendo en práctica estas enseñanzas, os puede sabotear y os podéis dar un escopetazo en el zapato, como suele decirse. ¿Por qué? Pues porque muchos de vosotros habéis entendido algo crucial, que es que hay que subir de liga. No persigas mariposas, trabaja en un jardín que las atraiga. Fantástico. Las ligas existen y existen tanto para hombres como para mujeres. En el caso de los hombres, subir de liga es una cosa, te hablo de ello en muchos vídeos. En el caso de las mujeres, implica otra serie de acciones y de hábitos. Vale. Pero, ¿cuál es el problema? Que muchas veces nos estamos obsesionando tanto con subir de liga, que nos estamos olvidando algo esencial, que he dejado caer en algún vídeo que otro, pero creo que hay que súper recalcarlo y enfatizarlo muchísimo. Porque esta es de las cosas que puedes paretizar al máximo. Es decir, que con un 20% del esfuerzo puedes conseguir un 80% de los resultados. Y se resume en... Vende caro. Compra barato. Si eres muy seguidor mío, seguramente esto ya te suena. Si no, bienvenida, bienvenido a esta súper herramienta, porque es esencial. ¿Qué quiere decir compra barato, vende caro? Pues quiere decir, básicamente, que si eres Mozart, no intentes ligar con sordas. Quiere decir que sí, que nosotros hablamos de el mercado romántico, sexual, donde existe una ley de oferta y demanda, y eso más o menos te va ubicando a ti en una liga. Pero, ojo, yo ahora mismo estoy en una zona increíble, y podría interesarme un apartamento en esta zona, ¿no? Entonces, hay cosas que el mercado fija. Pues dice, pues mira, si está a tanta distancia del mar, vale tanto. Si, en función de la zona en la que esté, pues vale cuánto. Es decir, hay cosas donde el mercado lo tiene todo bastante claro, y es muy difícil, muy difícil encontrar chollos, muy difícil encontrar excepciones. Que no quiere decir que no lo puedas encontrar. Y en el amor ocurre exactamente lo mismo. Muchas veces tú puedes encontrar un chollo, o muchas veces tú puedes encontrar a alguien que está por encima de tu liga, pero a lo mejor pues no lo sabe, o no se valora, o a lo mejor tiene necesidad. Igual que como cuando quieres vender un apartamento o un coche, y necesitas venderlo, y eso, pues lo puedes usar en tu favor. Pero no es de eso de lo que te quiero hablar. De lo que te quiero hablar es que hay cosas, cosas que te lucran a ti, concretamente, pero que no son constantes en el mercado. A lo mejor a ti te gustan los coches, solamente te gustan los coches blancos. Pues mira, cuando tú vayas a comprar un coche blanco, no vas a pagar más porque ese coche sea blanco. Sin embargo, a ti te va a hacer mucho más feliz, te va a llenar muchísimo más. Y al revés, a lo mejor hay alguien que quiere comprar, ¿qué te diré? Que tú a lo mejor vendes motocicletas, ¿vale? Y hay alguien que solamente quiere comprar scooters, y tú concretamente vendes una scooter. Bueno, ¿qué pasa ahí? Pues pasa que esa persona va a estar dispuesta a pagar un poquito más por tu scooter, porque sin darse cuenta va a valorar mucho más el hecho de que sea una scooter, aunque el mercado en su conjunto no lo valore particularmente. ¿Entiendes? Hay cosas que son constantes en el mercado, que son universales, que todo el mundo valora, pues eso, pues a primera línea de playa eso siempre vale más. Pero a mí, por ejemplo, te lo he dicho muchas veces, me gusta vivir en un último piso. Evidentemente, si es un ático ahí súper chulo, sí vale más. Pero si no, si es un piso normal, simplemente porque sea el último, pues no vale más necesariamente. ¿Entiendes lo que te quiero decir? En el amor, exactamente lo mismo. Mientras subes de liga, céntrate en tu nicho. Pregúntate qué cosas valoras tú de parejas potenciales, de mujeres, de hombres, que el mercado no valora, pero tú sí. Y céntrate en ese nicho. Y pregúntate qué cualidades tienes tú que personas, sobre todo aquellas que tú valoras, pueden valorar, pero que a lo mejor el mercado en general no valora. Esto ocurre mucho entre K y Zenecas. Porque nosotros, pues somos amantes de la mejora continua, de esa progresión integral en las áreas más importantes de la vida. Y hay muchísima gente que por aquí le entra y por aquí le sale. En cambio, para un K y Zeneca, encontrar otro K y Zeneca es una auténtica pasada. Por eso, yo a veces bromeo con la tontería de, pues mira, en Nación NK van a acabar saliendo parejitas muy chulas y tal. Y lo digo en broma, pero también lo digo en serio. O sea, al final, lo que te quiero decir es, hazte un pequeño máster también sobre ti mismo, sobre ti misma, y empieza a detectar qué cosas no valora el mercado. Y por favor, no te hagas trampas al solitario, que no sería la primera vez que veo a alguna chica decir, ¡Uy! Pues es que este, fíjate, no vale mucho, pero a mí sí que me gusta... Y lo está haciendo justo al revés. Está a lo mejor valorando algo que el mercado valora, porque lo que el mercado valora no es lo que te dicen las películas de amorcito que el mercado valora, ni los consejos de Unisex de amorcito, no. O sea, si tú quieres entender de verdad lo que el mercado valora, pues no estudies amorcito para masas. Tienes que estudiar dinámicas sociales y sabrás lo que el mercado valora. Y entonces también sabrás qué cosas el mercado no valora, pero tú sí. Y qué cosas a lo mejor el mercado no necesariamente valora, pero tú las tienes y hay personas, individuos concretos, que las valoran muchísimo. Ganador, ganador ha hecho mucho ejercicio hoy. Es que hace un frío que aquí no te puedes parar. Un súper abrazo y hasta muy pronto. Kaizeneka.